Noticentro 1, CMI ¿Cómo funcionará la etiqueta ambiental para vehículos en Bogotá? Así funcionarán las puertas antievasión en Transmilenio. Empieza demolición para construcción de Regiotram de Occidente. Accidente en la vía Bogotá-Girardot. Ocho heridos. Capturan a uno de los más buscados en el valle. Asesinan a pareja en el norte de Cali. Antioquia, el departamento con mayor número de quemados por pólvora. Con Luisa Tobo. 1, CMI. En Bogotá, vehículos serán etiquetados ambientalmente para clasificarlos por su nivel de contaminación. La medida por ahora será voluntaria. Diana Giraldo, ¿cómo se va a aplicar precisamente esta medida? Muy buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días y mucha atención porque Noticentro 1, CMI, conoció la resolución de la Secretaría de Ambiente que por primera vez establece un etiquetado para los vehículos según el nivel de contaminación. Se trata de unas calcomanías de cinco colores. La gris es para identificar los vehículos más contaminantes. La naranja y la amarilla para los vehículos con contaminación promedio. Y la azul y la verde para identificar aquellos vehículos más limpios o que producen cero emisiones. Nosotros hablamos en las últimas horas con la Secretaría de Ambiente, Carolina Urrutia, y nos explicó cómo operará esta medida que empezará a regir en el primer trimestre del próximo año. La Secretaría Distrital de Ambiente lleva varios años trabajando en desarrollar una forma de etiquetar a los vehículos de acuerdo con la tecnología que usan, el combustible que usan y cómo funcionan para poder etiquetarlos o clasificarlos según realmente cuánto contaminan. Vamos a sacar un primer piloto con este trabajo técnico de años que llevamos haciendo para empezar a trabajar con nuestros transportadores de carga. Muy bien, la funcionaria ha explicado que esta etiqueta será un piloto inicialmente con buses y también con camiones, pero la apuesta a futuro es implementar la etiqueta ambiental vehicular en todos los vehículos que circulan en la capital del país. Carros, automóviles y también motos. La apuesta de la administración es que esta etiqueta se convierta en una herramienta para restringir la circulación de determinados vehículos por razones ambientales, de manera que los que tienen una etiqueta gris y son más contaminantes no puedan entrar a determinadas zonas de la ciudad donde hay mayor contaminación o que incluso se restrinja su circulación cuando la capital decrete alertas ambientales. Recordemos que este piloto será inicialmente por dos años y será de carácter voluntario. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias por su informe. Ya se han instalado ocho de las 693 puertas antievasión del sistema masivo de transporte en Bogotá. Esta es una iniciativa que busca reducir el número de evasores diarios. Angélica María Arango nos tiene los detalles. Angélica, buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días. Transmilenio inició la instalación de las puertas antievasores. Esta iniciativa busca reducir el número de colados en el sistema masivo de transporte de Transmilenio. En este momento se estima que 29,6% de los 2 millones de pasajeros diarios que usan el sistema evaden el pasaje. En este momento se tiene un cálculo que para 2023 se hayan instalado 693 puertas en las 24 estaciones en las que más se cuela la gente. En otras noticias ya inició la obra de emolición en Bogotá por los inmuebles que adquirió la empresa férrea de Cundinamarca para la construcción del Regiotram de Occidente en la capital del país. El Regiotram de Occidente sigue en obra, tanto en el sector del Corzo, en Facatativá, como en el kilómetro 5, acá en Bogotá. Durante esta semana iniciarán todos los procesos de demolición de los inmuebles que ya ha adquirido la empresa férrea de Cundinamarca y que hacen parte de este importante proyecto. Toda esta semana estaremos acompañando este proceso de titulación, de demolición, para que nuestra obra de Regiotram de Occidente siga avanzando. Las obras se concentran principalmente en la Carrera 40 con Avenida del Ferrocarril, cerca del Parque Aéreo de Corperias. Cambiamos de tema porque desde la seccional de Tránsito y Transporte se realizó una campaña para prevenir a los conductores de no parquear en zonas no autorizadas. En este momento estamos viendo una campaña pedagógica en donde les estamos enseñando a los conductores dónde deben estacionar, pero realmente un comparendo está en 15 salarios mínimos legales vigentes diaria. Y eso tiene un costo de 468 mil 500 pesos. En Bogotá se tiene que los vehículos mal parqueados están causando el 60% de la congestión en las vías de Bogotá. En lo corrido de este año se han realizado más de 74 mil 700 comparendos y se han inmovilizado más de 27 mil vehículos. Cambiamos de tema porque un grave accidente se registró en la vía Bogotá-Girardot, en el sector de La Virgen, cerca del municipio de Cibaté. Los hechos se presentaron cuando ocho personas que se movilizaban en esta vía resultaron heridas en un accidente de tránsito entre un vehículo de servicio público y un automóvil. Tras el siniestro, los pasajeros del vehículo particular quedaron atrapados dentro del carro que quedó completamente destruido. Las autoridades reportan que a esta hora el tránsito en el sector opera con normalidad. A las 12 del mediodía, ampliación de estas noticias, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y cayó en el norte del valle uno de los criminales más buscados por las autoridades en ese departamento por ser el presunto responsable de múltiples asesinatos y torturas. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién es el capturado? Hola, Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de alias Zeta o La Chinga. Este hombre torturaba a sus víctimas y le rezaba a la muerte antes de perpetrar los homicidios. Serían en total nueve crímenes por los que tendría que responder este hombre y desde el 2015 era considerado como uno de los más buscados por las autoridades, pero debido a sus constantes cambios físicos dificultaba las labores de seguimiento e investigación. Adicionalmente formaba parte de la temida banda criminal conocida como Los Flacos. Su captura se cumplió en el municipio de Cartago, en el norte del Valle del Cauca. Y de acuerdo también con las autoridades, ahora tendrá que responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Ahora cambiamos de tema porque esta mañana la violencia nuevamente sacude a la capital del Valle del Cauca. Dos o un hombre y una mujer fueron asesinados cuando se desplazaban por el sector de las vallas en el norte de Cali. Las víctimas tienen 36 y 29 años, son oriundos del puerto de Buenaventura, estaban de visita aquí en Cali y habían departido en un establecimiento comercial del sector de Minga, pero cuando se dirigían nuevamente hacia su lugar de inicio, por así decirlo, aquí en Cali, fueron ultimados por sicarios en el sector de las vallas norte de Cali. Estas personas, de acuerdo con la versión preliminar que entregan las autoridades, tenían antecedentes judiciales por hurto, constreñimiento ilegal, concierto para delinquir, evasión fiscal, entre otros. Hoy se cumplirá un Consejo Externario de Seguridad, teniendo en cuenta las recientes muertes violentas que abordan a personas que no son de Cali, pero que tienen un amplio prontorio criminal de otros municipios y son ultimados aquí en la ciudad. Durante el ocurrido del año son 944 personas asesinadas, de las cuales 63 han ocurrido durante el mes de diciembre. Es por ahora toda la información en el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Y con 17 niños quemados con pólvora, Antioquia ocupa el primer lugar en el país. En diciembre ya son 46 los lesionados en este departamento. Hernán Muñoz tiene el reporte. Hernán, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Para usted y para todos los televidentes originamos esta información en directo desde la sede regional del ICBF en Antioquia. El último caso es el del menor de un 14 años en el municipio de Sonzón, en Antioquia. Sufrió una quemadura de primer grado en el rostro y tiene un daño ocular. Lamentablemente el departamento ocupa el primer lugar de niños quemados en el país con 17 casos. Y precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña Isabel Cristina Patiño. Ella es la directora encargada del ICBF en Antioquia. Directora, bienvenida a Noticentro 1, CM. ¿Habrá amonestaciones para los padres o acudientes de estos casos? ¿Cómo está el panorama? Claro que sí. La ley señala que cada uno de los niños, niñas, adolescentes que tengan lesiones por pólvora o que se encuentren quemando pólvora, a los niños se les adelanta un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y habrá una amonestación para los padres de familia y adicionalmente aquellas sanciones que contempla la ley que son impartidas por la Policía Nacional. Directora, ¿en qué zonas del departamento de Antioquia se están reportando estos casos y cuáles son las quemaduras más frecuentes? Marcas que por supuesto son para toda la vida. Lamentablemente se nos presentan muchos casos en la zona del oriente antioqueño, en la zona de Medellín, en Medellín, en el oriente antioqueño es donde más se han presentado y unos casos pocos en Itagüí y en Bello y en otras zonas del departamento. Las áreas más afectadas son los brazos, el rostro y el cuello. Estábamos hablando precisamente del caso del menor de 14 años con una lesión ocular, lamentablemente. ¿Cuáles son esas sanciones extremas a las que pueden acarrear este tipo de situaciones en donde se ven involucrados los padres de familia? El proceso administrativo de restablecimiento de derechos puede llevar a que el niño o el adolescente sea separado de su familia porque su familia no sea garante de sus derechos. Directora, si acerca el 24 de diciembre, el 31, una fecha donde incrementa este número de estadísticas, ¿cuál es la recomendación que le enviamos a todos los padres? Las recomendaciones para los padres de familia es que cuiden a sus niños, niñas y adolescentes porque las lesiones con pólvora son irreversibles y tienen un daño tanto en la salud física como en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. También un llamado a los entes territoriales, administraciones municipales, a la gobernación de Antioquia para que sigamos una campaña como con mucha fuerza que nos ayude a evitar más casos. En el año 2011, perdón, el año 2020 para esta fecha del 20 teníamos 11 casos, para el 2021 teníamos 14 casos pero hoy llevamos 17, o sea que hemos incrementado frente a los últimos dos años. Directora, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Noticentro 1 CMI y vamos a cambiar rápidamente de tema porque el Servicio Geológico Colombiano publicó un informe sobre el macizo rocoso de Hidroituango y otros 13 puntos importantes que fueron evaluados en la central hidroeléctrica Hituango. Esto tras el ultimátum que le hizo la Procuraduría General de la Nación al Gobierno Nacional para que se diera a conocer este informe luego de las declaraciones que se emitieron a través de un comunicado de prensa la semana pasada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Importante precisar, este estudio fue de observación general y no certifica las declaraciones que se entregó a través de este comunicado la semana pasada en la que se hablaba de una supuesta inestabilidad del macizo rocoso. Sin embargo, sugieren por el comportamiento y por los cambios que ha tenido la central hidroeléctrica que se hagan nuevos estudios para descartar o aprobar si hay algún riesgo. Informaciones que estaremos ampliando más adelante desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Balacera en Malambo Atlántico. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un muerto y cuatro heridos dejó un ataque de hombres armados a un grupo de jóvenes en Malambo Atlántico. Hombres en moto ejecutaron este ataque. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Los jóvenes se encontraban aquí en esta zona de parqueadero público conversando. Cuando aparecieron hombres en motos disparando. Hirieron a los 5. Uno murió posteriormente en un centro asistencial cercano a donde fue llevado Doña Carmen Díaz, líder del barrio. ¿Qué conoces de las circunstancias en que se produjeron estos hechos? Ah, buenos días. La verdad es algo triste y lamentable porque yo estaba en la panadería cuando sentí los disparos. Fueron casi 19 tiros que sentí. Cuando salgo para acá veo que llevan a uno en una moto malherido que es de mi comité de deporte, que es Nefer. Lo llevan malherido. Me desplacé hasta los hechos. Ya todos los habían llevado y la verdad que fue algo impactante porque nunca había sucedido. Son pelados de casa, pelados de familia. Entonces no sé si ellos estaban sentados ahí en el lugar equivocado, pero la verdad que para eso está la fiscalía que investigue y corrobore. La justicia divina es la que se encarga. Doña Carmen, ¿qué está sucediendo en Malambo que permanentemente estamos viviendo casos de muertes violentas, de asesinatos? Bueno, la verdad, yo le hago un llamado al señor alcalde. En muchas ocasiones lo he hecho. Queremos más pie de fuerza que él es el que puede. Porque la verdad que un solo cuadrante para que esté en todo el concor que tiene, cinco etapas, Mesolandia, Caimital y Villester, un solo cuadrante no da abasto para muchas cosas. Entonces eso es lo que queremos, más policía, más pie de fuerza aquí en el municipio de Malambo. Muy amable a Doña Carmen Díaz, el líder del barrio El Concor en su tercera etapa. Mientras tanto, hay preocupación en Barranquilla por la manera como se están utilizando a niños indígenas para la mendicidad, tal como aconteció en las últimas horas con videos captados por las mismas autoridades locales en el norte de la ciudad de Barranquilla. Los pequeños, en su mayoría indígenas, están siendo utilizados para la mendicidad, aprovechando la temporada de fin de año. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias. Así es, Jorge, gracias. Y en Cartagena se registró un doble homicidio en el barrio El Pozón. Yuli Sáenz con el informe. Yuli, muy buenos días. Hola, Luisa, muy buenas tardes. También a todos nuestros televidentes. Les cuento que, infortunadamente, en Cartagena la inseguridad ha venido aumentando. Según las declaraciones de la Policía Nacional, en lo que va corrido de diciembre son 24 los asesinatos con arma de fuego. Los últimos dos sucedieron en el barrio El Pozón. Y las víctimas se denominaban de nombre Franklin Eusebio Vázquez Díaz y Miguel de Jesús Fuentes Ramírez. En otras noticias les informo también que, según la información de la unidad de guardacostas de Cartagena, se dio a conocer que hay una persona desaparecida. Por eso la Armada Nacional continúa con la búsqueda para dar con el rescate y el paradero de este pescador que, infortunadamente, desapareció en la zona insular de Cartagena, conocida como Tierra Bomba. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, admitió que la situación es extremadamente difícil en las regiones ucranianas que Rusia pretende anexar. El expresidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la situación en cuatro áreas que ocupan sus tropas en el este y sur de Ucrania es extremadamente difícil y pidió reforzar las operaciones de sus agencias de inteligencia. Fuerzonska y Zaporozhskaya ablastia, крайне сложna, pero en su protección, esperan que los que vivan allí, los ciudadanos de Rusia, y su deber es hacer todo lo necesario para el máximo de garantizar la seguridad, la seguridad y la seguridad. De su lado, vamos a seguir, vamos a construir nuevos equipos de tecnica y оружiegos, y también los equipos de inteligencia. Putin agregó que necesitaba la máxima compostura y concentración de fuerzas en las operaciones de contrainteligencia de Rusia. El dirigente del Kremlin se dirigió en especial a aquellos agentes de seguridad que viven en las nuevas regiones de Rusia. La Unión Europea cerró un acuerdo para fijar un tope al precio del gas, buscando ayudar a hogares y a empresas a sobrellevar mejor los aumentos excesivos de los precios en medio de la crisis desatada por la invasión rusa a Ucrania. Con apenas una mayoría calificada que deja en evidencia que aún hay diferencias en los 27 países de la Unión Europea cuando se trata de responder a los aumentos excesivos de precios de la energía, los ministros del bloque lograron fijar un límite máximo al precio del gas. Un tope que se ha situado finalmente en los 180 euros por megavatio hora y que rebajan al menos 95 euros lo que planteaba hace un mes la Comisión Europea y que propició un duro debate de los países del sur y la periferia para lograr vencer la férrea resistencia inicial de Alemania y Holanda. Esto debido a que el tope del precio del gas podría provocar que los proveedores globales pasen por alta Europa cuando otros compradores ofrezcan más dinero por este hidrocarburo. Aunque este mecanismo tiene por objetivo bloquear las transacciones en los mercados mayoristas de gas más allá de un cierto punto para impedir que la subida descontrolada del precio repercuta en empresas y consumidores. Volodymyr Zelensky visitó Bakhmut, punto crítico en el frente oriental de Ucrania. En la estrategia ciudad del Donbass, que se ha concentrado algunos combates de los más intensos en las últimas semanas, aunque el presidente ucraniano visita con regularidad zonas situadas en la línea del frente, este viaje parece ser el más arriesgado de todos los que ha hecho, mientras la ONU descartó la posibilidad de que Ucrania y Rusia establezcan conversaciones de paz este año. Más de 25 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por una potente tormenta invernal que afectará especialmente el centro y el noroeste de ese país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, habrá temperaturas peligrosamente frías y nieve en los estados de Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y la mayor parte de Minnesota, donde las temperaturas máximas permanecerán por debajo de cero. La sensación térmica, que indica cómo se siente el viento, será de hasta 40 grados bajo cero. El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bachman-Fright, detenido en Bahamas, aceptó voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de ocho cargos que conllevan un máximo de 115 años de cárcel. El cambio de actitud de Bachman-Fright estaría provocado por la posibilidad de que en la nación norteamericana pudiera evitar la cárcel y salir bajo fianza. Según apunta la agencia Bloomberg, su regreso ayudaría a calmar los temores ante un posible riesgo de fuga, mientras otras versiones apuntan a que la decisión del ex-curú de los criptoactivos solamente habría buscado evitar un encarcelamiento prolongado bajo pésimas condiciones en Bahamas. Y así serán los nuevos billetes en el Reino Unido. El Banco de Inglaterra presentó hoy los primeros billetes con la imagen del rey Carlos III, que entrarán en circulación a partir de mediados del 2024. Los nuevos billetes solo se imprimirán para sustituir a los que ya están desgastados y para satisfacer cualquier aumento general de la demanda. Esto se hace para minimizar el impacto medioambiental y financiero que supondría este cambio. Atentado contra estación de policía en Timbío, Cauca. Un uniformado resultó herido. ¿Cómo funcionará la etiqueta ambiental para vehículos en Bogotá? Así funcionarán las puertas antievasión en Transmilenio. Empieza demolición para construcción de Regiotram de Occidente. Accidente en la vía Bogotá-Girardot. Ocho heridos. Capturan a uno de los más buscados en el valle. Asesinan a pareja en el norte de Cali. Antioquia, el departamento con mayor número de quemados por pólvora. Con Luis Atobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Timbío, Cauca, atentaron contra una estación de policía. Hay un uniformado herido. Camilo Fajardo está en el lugar de la explosión. Camilo, ¿quiénes serían los responsables de este hecho? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cordial saludo. Un auxiliar de policía resultó herido después que desconocidos lanzaran un artefacto en contra de la estación de policía aquí en el municipio de Timbío. Coronel Jesús Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. ¿Qué pistas se tienen de los autores de este hecho y cuántas viviendas resultaron afectadas? Bueno, al momento de la acción terrorista, iniciamos una investigación en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Judicial. Y al momento hemos podido verificar algunas cámaras de seguridad que tenemos dispuestas en este sector para seguridad de la estación, en donde de acuerdo al cruce de información se han identificado dos actores criminales pertenecientes a la estructura Carlos Patiño. Se trataría de alias James y alias Chucky. Ya en conjunto con la Alcaldía Municipal se ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien suministre información que nos permita la identificación y la captura de los responsables de esta acción terrorista. Invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe, a que nos informe oportunamente cualquier información que nos sirva para avanzar en este propósito y mantener todo el Departamento del Cauca y por supuesto la Metropolitana de Popayán en paz y tranquilidad de cara a lo que van a ser estas celebraciones decembrinas que tienen que transcurrir con tranquilidad. Y eso es el tercer atentado en el Departamento del Cauca. En la jurisdicción de la Metropolitana, ¿qué medidas especiales se ha determinado para las unidades? Todos los grupos operativos y todas las unidades disponibles de la Policía Metropolitana de Popayán estarán desplegadas atendiendo no solamente las novenas de aguinaldo y todas las actividades que están programadas para estas fechas decembrinas, sino fortaleciendo el control sobre los ejes viales y manejando toda la actividad a través del servicio de inteligencia para poder recolectar la información que nos permita anticiparnos a este tipo de hechos. Muchísimas gracias, Coronel. Y a esta hora las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizan la inspección a la escena en donde ocurrió este atentado. Esta es la información desde el municipio de Timbío. Camilo Fajardo, Noticentro 1, CMI. Camilo, muchas gracias. Y en Bogotá los vehículos serán etiquetados ambientalmente para clasificarlos por su nivel de contaminación. Esta medida por ahora será voluntaria. Diana Giraldo, ¿cómo se va a aplicar la medida? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues Noticentro 1, CMI, conoció en exclusiva esta resolución de la Secretaría de Ambiente que establece un etiquetado especial para los vehículos según el nivel de contaminación que emitan. Esta norma empezará a operar en el primer trimestre del próximo año. En Bogotá es común ver estas chimeneas móviles, vehículos altamente contaminantes que transitan a sus anchas por la ciudad. Por eso, la capital alista una resolución para etiquetar a los vehículos de acuerdo con el nivel de contaminación que generen. La Secretaría de Ambiente lleva varios años trabajando en desarrollar una forma de etiquetar a los vehículos de acuerdo con la tecnología que usan, el combustible que usan y cómo funcionan para poder etiquetarlos o clasificarlos según realmente cuánto contaminan. Se trata del EVA, etiquetado vehicular ambiental. Son calcomanías de cinco colores. La gris será para los vehículos más contaminantes, la naranja y amarilla para los que producen contaminación promedio y la verde y la azul para los que generan menos emisiones. Todo dependerá del tipo de combustible, el modelo, la tecnología del motor y la cantidad de emisiones. Tenemos ya listo el contrato para las etiquetas que son una parte clave. Van a ser unas etiquetas, por supuesto, que no se puedan falsificar, no queremos que salgan a venderlas en el mercado. Aunque por ahora será un piloto con buses y camiones, a futuro la apuesta es etiquetar a todos los vehículos que circulan en Bogotá. Esta etiqueta se convertirá en una herramienta para restringir la circulación con enfoque ambiental. Por ejemplo, limitar los vehículos más contaminantes en determinadas zonas o que no puedan transitar cuando la ciudad esté en alertas ambientales. La idea es que con lo que aprendamos en este piloto de dos años, cambiemos incluso todo el pico y placa y todas las restricciones vehiculares en Bogotá para restringir a los que más contaminan. El piloto por dos años será voluntario. Las etiquetas entonces definirán el nivel de contaminación que genera cada vehículo. Es importante señalar que la Secretaría de Ambiente diseñó una serie de programas para que los buses y los camiones, que son los que entran inicialmente en este plan piloto, hagan un recambio tecnológico y puedan cada año recategorizarse y mejorar el nivel de etiqueta. Es por lo pronto la información que registramos a esta hora desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y el gobierno presenta demandas con las que busca anular 10 contratos de arriendo en las Islas del Rosario, en Cartagena. Ana María Cuesta con el informe, Ana. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro en la Agencia Nacional de Tierras con su director general, Gerardo Vega, quien nos explicará por qué presentaron demandas para anular inicialmente 10 contratos de arriendo en las Islas del Rosario. Doctor Vega, ¿cuál es el fundamento principal de esta petición? Primero, hemos solicitado una restitución de los predios de manera urgente, una medida cautelar al Tribunal Superior de Bolívar. Lo primero es por los avalúos. Pagan menos del 1% de lo que obligaba la ley y lo que decía el IGAC. Los contratos fueron firmados el último día de existencia del INCODER sin tener facultades legales ya para hacerlo. El decreto que liquida el INCODER es del 7 de diciembre del 2015 y los contratos fueron firmados el 7 de marzo del 2016. No hay escritura pública. El acuerdo del IGAC, del INCODER en su momento, establecía que debe ser mediante escritura pública. No existen. Y cuatro, duplicidad de contratos. Al momento de firmar estos contratos existían otros contratos. Esos cuatro causales nos dan para pedir la anulidad absoluta de los contratos. Sabemos que hay 158 predios en las Islas del Rosario. Estos 10 predios que fueron demandados inicialmente, estas personas no se quieren ir, conciliaron con la agencia. Hemos intentado un proceso de conciliación la semana pasada y esta semana. No se ha logrado ningún acuerdo para declarar de manera anticipada la terminación del contrato. Por lo tanto, procedemos a las demandas. Finalmente, director, son 10 demandas o se vienen más de 80 demandas. Las que sean necesarias. Las que sean necesarias para recuperar las Islas del Rosario. Gracias, director. El gobierno ya ha dicho que está recuperando los contratos que hoy gozan particulares en las Islas del Rosario y que la idea es que los nativos retomen el control de estas islas. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMY Luisa. Continúe usted con más información. Ana María, muchas gracias. Y ya se han instalado 8 de las 693 puertas antievasión del sistema masivo de transporte en Bogotá. Una iniciativa que busca reducir el número de evasores diarios. Angélica María Arango con el informe. Ana Angélica, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Las nuevas puertas del sistema masivo de transporte estarán listas para el próximo año. El sistema que utiliza es un sensor de aproximación de los buses de Transmilenio. Transmilenio inició la instalación de las puertas antievasión en estaciones del sistema masivo de transporte. Con esta iniciativa se busca reducir el alto número de evasores del sistema. Se estima que 29,6% de los 2 millones de pasajeros diarios que tiene el sistema no pagan la tarifa. Se calcula que para 2023 se hayan instalado 693 puertas antievasión en las 24 estaciones con más usuarios evasores, con el objetivo de reducir el hueco fiscal que tiene Transmilenio debido al alto número de colados. En este momento ya se registran ocho puertas. Los usuarios frecuentemente ingresan de manera ilegal, saltando las puertas o falseando los torniquetes de entrada. En este momento la instalación de las nuevas puertas se realiza en las troncales Caracas, Américas, Eje Ambiental y Carrera Décima, en donde se busca que las puertas se abran y se cierren únicamente cuando el bus se aproxime. En este proyecto se realizó una inversión superior a los 52 millones de pesos, en donde se incluye la instalación, el mantenimiento y cualquier incidente que ocurra con el nuevo sistema de puertas antievasión durante los próximos dos años. Por otro lado, las obras para el sistema de Regio Tram de Occidente iniciaron. Los predios adquiridos ya están siendo demolidos. Ya iniciaron las obras de demolición en Bogotá de los inmuebles que adquirió la empresa Férrea de Cundinamarca para que el sistema de transporte masivo Regio Tram de Occidente pueda recorrer la capital del país. Las obras se concentran principalmente en la Carrera 40 con Avenida del Ferrocarril, cerca al parqueadero de Corferias. Sin embargo, en otros sectores también se realizan demoliciones que contemplan el proyecto. Los trabajos son liderados por la Gobernación de Cundinamarca y la empresa Férrea Regional SAS y hacen parte de la recuperación del corredor férreo y la puesta a disposición de este a la concesionaria Férrea de Occidente. El Regio Tram de Occidente sigue en obra, tanto en el sector del Corzo, en Facatativá, como en el kilómetro 5, acá en Bogotá. Durante esta semana iniciarán todos los procesos de demolición de los inmuebles que ya ha adquirido la empresa Férrea de Cundinamarca y que hacen parte de este importante proyecto. Toda esta semana estaremos acompañando este proceso de titulación, de demolición, para que nuestra obra de Regio Tram de Occidente siga avanzando. Por otro lado, se continúa con la gestión para poner a disposición otros 164 predios requeridos para este proyecto del sistema de transporte masivo, el cual empezará con las obras en abril del próximo año. Finalizamos con un grave accidente en la vía Bogotá-Girardot, en el sector de La Virgen, cerca al municipio de Cibaté. Los hechos se presentaron cuando ocho personas que se movilizaban en esta vía resultaron heridas en un accidente de tránsito entre un vehículo de servicio público y un automóvil. Tras el siniestro, los pasajeros del vehículo particular quedaron atrapados dentro del carro, que quedó completamente destruido. Las autoridades reportan que a esta hora el tránsito en el sector opera con normalidad. Con esta información me despido, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y cayó en el norte del Valle uno de los criminales más buscados por las autoridades en ese departamento por ser el presunto responsable de múltiples asesinatos y torturas. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Quién es el capturado? Hola, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de alias La Zeta O Chinga. Este hombre le rezaba la muerte y torturaba a sus víctimas antes de asesinarlas y desmembrarlas. Alias Zeta O Chinga le rezaba la santa muerte antes de asesinar a sus víctimas. Y desde el 2015 las autoridades lo intentaban ubicar por participar de múltiples crímenes en el norte del Valle del Cauca. Pero sus constantes cambios físicos dificultaban las labores de investigación y seguimiento. Se tiene información que esta persona empleaba violencia extrema contra sus víctimas mediante la utilización de silla de tortura a quien posteriormente los desmembraba. Con esta captura se logró el esclarecimiento de más de nueve homicidios. Y el capturado fue dejado a disposición ante la autoridad competente. El hombre era uno de los más buscados en todo el departamento. Además formaba parte de la banda criminal Los Flacos y tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En otras noticias la violencia vuelve a sacudir a la capital del Valle del Cauca. Esta mañana un hombre y una mujer fueron asesinados en el norte de Cali. Las víctimas son un hombre y una mujer de 36 y 29 años respectivamente que habrían departido en un establecimiento comercial del sector de Menga la noche anterior cuando fueron abordados por sicarios que los ultimaron a su regreso esta mañana en el norte de Cali. Al llegar al lugar de los hechos se encuentran el vehículo con unos impactos. En el interior se encuentran dos personas, una mujer y un hombre. La información preliminar es que llegan unos sujetos en una motocicleta y los cuales atentan contra las de estas personas. Según la versión preliminar, las dos personas provenían del puerto de Buenaventura y tenían antecedentes judiciales. Ambos presentan antecedentes, antecedentes por hurto, por constreñimiento ilegal, concierto para delinquir, evasión fiscal, un contrario de delitos que puede ser el motivo. Inicialmente es la hipótesis por la cual se perpetuó esta muerte. Durante el 2022, 944 ciudadanos en Cali han perdido la vida en medio de ataques violentos, 63 de ellos en diciembre. Estamos muy preocupados como ciudad porque han venido a Cali algunos ciudadanos oriundos de otros sectores de la ciudad, oriundos de otros municipios vecinos, con problemas con la justicia, sin resolver, con situaciones criminales. Llegan a Cali y acá es donde son ultimados y le han quitado la vida. Hoy habrá un Consejo de Seguridad extraordinario tras los recientes hechos que involucran a habitantes con prontuario criminal de otros municipios y que durante su permanencia en la capital del Valle son asesinados. Las víctimas serán oriundas del puerto de Buenaventura y estaban de visita aquí en la capital del Valle del Cauca. Nosotros estaremos muy pendientes a esa reunión de seguridad que convocarán las autoridades en las próximas horas. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1CMI, pero al regresar, espere. Antioquia, el departamento con mayor número de quemados. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1CMI. Antioquia encabeza la lista de menores quemados con pólvora en el país con 17 casos. Durante diciembre ya son 46 las personas lesionadas en el departamento. Hernán, buenas tardes. ¿Qué dice el ICBF? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El ICBF confirmó que en las últimas horas un menor de 14 años sufrió una quemadura de primer grado en su rostro y dijo que en los 17 casos habrá amonestaciones para todos los padres de familia. Según la estadística, el último caso ocurrió en el municipio de Sonzón, Antioquia. Un menor de 14 años sufrió una quemadura de primer grado en el rostro y una lesión ocular. El ICBF confirmó que Antioquia encabeza la lista de menores quemados en el país con 17 casos. Las áreas más afectadas son los brazos, el rostro y el cuello. Isabel Cristina Patiño, directora encargada del ICBF de Antioquia, aseguró que en todos los casos se impusieron amonestaciones y aseguró que la mayoría de casos fueron reportados en Medellín y el Oriente Antioqueño. La ley señala que cada uno de los niños, niñas, adolescentes que tengan lesiones por pólvora o que se encuentren quemando pólvora, a los niños se les adelanta un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y habrá una amonestación para los padres de familia. Advirtió que en casos extremos los menores podrán ser separados de sus padres y le hizo un llamado a las familias para que eviten manipular pólvora en los días que restan del año, en especial durante las celebraciones del 24 y 31 de diciembre. El Servicio Geológico Colombiano publicó un informe técnico de una visita a Hidroituango en el que sugiere hacer un estudio más detallado para descartar si efectivamente hay un riesgo en el macizo rocoso de la central hidroeléctrica. Esto no certifica las declaraciones entregadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el que argumentaron que posiblemente sí habría riesgo para las comunidades aguas abajo. El informe técnico del Servicio Geológico Colombiano tiene 36 páginas y expone un reporte de una visita en 14 puntos de la central hidroeléctrica Hituango durante los días 9, 10 y 11 de noviembre a cargo del Grupo de Evaluación de Amenaza por Movimiento en Masa. El documento concluye que... Con el fin de corroborar la información suministrada por EPM, es necesario conocer y analizar la información técnica existente relacionada con los estudios actualizados, que son de gran importancia para estudios adicionales. Expertos reaccionaron al informe de observación general que días antes de conocerse fue mencionado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que advirtió una exposición para las comunidades de influencia en el proyecto por la supuesta inestabilidad del macizo rocoso. Es obvio que hay que hacer una actualización del modelo hidrogeológico porque las condiciones cambiaron, evaluar algunas condiciones del macizo, pero lo que está haciendo por ahora es reparar, inyectar, lechadas, sellantes. El informe técnico del Servicio Geológico Colombiano fue publicado en la página oficial tras el ultimátum que le hizo la Procuraduría al Gobierno Nacional para que lo hiciera público y se pusiera en conocimiento de EPM, el gobernador de Antioquia y los alcaldes de la zona. Sin embargo, el documento no certifica las afirmaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre una supuesta exposición o inestabilidad emitidas la semana pasada en un comunicado de prensa. Esta es toda la información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMY. Hernán, muchas gracias. Gracias y en Cartagena se registró un doble homicidio en el barrio El Pozón. Como Franklin Vázquez Díaz y Miguel Fuentes, eran conocidos los dos sujetos asesinados ayer en horas de la tarde en el barrio El Pozón de Cartagena. Según la información de las autoridades, al parecer, el hecho podría deberse a ajustes de cuentas. Las dos personas son trasladadas a centros hospitalarios, dentro de los cuales fallecen por la gravedad de las heridas. Se trató de un sicariato por cuenta de la disputa entre estructuras de crimen organizado aquí en la ciudad por el tráfico de estupefacientes. Estos dos sujetos presentan registros de indiciado por el delito de violencia intrafamiliar, lesiones personales culposas y porte ilegal de armas de fuego. Así las cosas, en lo que va corrido del mes de diciembre, las autoridades han reportado 24 asesinatos con arma de fuego. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.